¡Peroe, Perú! ¡De este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que fueste! ¡Peroe, Perú! ¡De este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que fueste! Buenos días a todos, quiero darles las gracias a todas las personas que en este momento están aquí, están aquí conmigo y las personas que estuvieron también ayer a todos, en especial a Jaime, a la señora Faz, a Yarixa, a Amado que son las personas que estuvieron acompañándome durante 48 horas acabamos de culminar hasta apenas algunos segundos y también un agradecimiento muy especial a los que se quedaron acá a dormir que realmente no me esperaba esto, pero es algo realmente muy maravilloso algo que no me esperaba entonces y también a las personas que a través de las redes sociales nos han apoyado un agradecimiento muy grande también para ellos ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! Yo les quiero dar las gracias a todos los paisanos que nos vieron a apoyar la verdad, fue algo que yo no esperaba y fue algo que, wow, se siente juntos lo seremos solamente, es la única manera, estar unidos así que gracias por la soledad y gracias a todos por traernos comida también Sí, y al compañero Erick que también estuvo un día también con nosotros prácticamente casi 24 horas con nosotros es un agradecimiento muy especial a él y su hermano también ¡Bravo! A Samuel, Samuel que también estuvo con nosotros ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Disculpen para los otros que no puedo mencionar son bastantes, pero a todos les doy las gracias a todos a Lisset, a Juancito por traernos estas bananas, unas palomitas a Vicente por entregarnos también algunas playeras para regalarlas a todos ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos!